Continuamos en esta noche, hoy día internacional de los derechos humanos, cuando también se conmemora 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Managua amaneció tomada por patrullas de la Policía Nacional en diferentes puntos. Se prohibió una marcha convocada por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos para reivindicar precisamente estos derechos. Y por el otro lado, el gobierno celebró en la Asamblea Nacional un acto oficial en el cual se presentaron distintos representantes del Estado para proclamar que el gobierno nicaragüense es el mayor cumplidor de los derechos humanos. Está con nosotros la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del CENID. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Carlos Fernando. El CENID fue afectado doblemente, por una parte, por esta prohibición y por otro lado, leí hoy un mensaje suyo indicando que también ustedes estaban siendo asediados o bloqueados por la policía. Sí, efectivamente. Pienso que la prohibición de hoy, bueno, afecta al CENID como institución que lo convocaba. Pero la verdad fue una afectación al derecho a marchar libremente de todos los nicaragüenses que año con año, desde hace más o menos 12 años, se venía atendiendo la convocatoria del CENID y marchando para reafirmar el compromiso con los derechos humanos. El alegato policial para prohibir esta marcha menciona supuestas participación del CENID en lo que ellos llaman actividad de golpistas que están siendo investigadas. Pero por otro lado, alega también que el CENID, dice, es un organismo que no está jurídicamente constituido en este momento. Sí, en primer lugar, esa imputación delictiva es parte de la criminalización sistemática que viene haciendo desde hace algún tiempo de la organización civiles sin fines de lucro y de diferentes actores de la sociedad civil que están empeñados precisamente en buscar cómo se restablezca la democracia en nuestro país. Y en segundo lugar, esa afirmación que hace la policía, en primer lugar, comete un delito que se llama atribución de funciones. No le corresponde a la policía decir si estamos legales o no ante el Ministerio de Gobernación que la dirección de asociaciones sindicales es la que le corresponde después que uno cumple los requisitos del decreto número 147, extender la carta de legalidad. Y categóricamente le decimos a la policía, no vamos a entrar en contradicciones con alguien que se manifiesta de manera tan ilegal y delictiva como lo hacen esas arrogarse funciones que no le corresponden. Estamos legales y vamos a cogernos a lo que dice la ley. Pero el fondo del asunto es como ha dicho usted, se ha reiterado la prohibición de un derecho constitucional de los ciudadanos a manifestarse, a marchar, a ejercer el derecho de petición, de libertad de expresión. Es decir, se está corroborando que en Nicaragua existe un estado de excepción, aunque no ha sido decretado por la Asamblea Nacional que se han suspendido esos derechos. Precisamente, Daniel Ortega, para vender su discurso de que todo está normal, no decreta oficialmente el estado de excepción, el estado de emergencia, que precisamente vive ejecutando y poniendo en práctica, más allá de eso, un estado de sitio en contra del pueblo de Nicaragua. La militarización, porque no se le puede llamar de otra manera, que hubo hoy con ese despliegue policial intimidatorio, por puntos que uno no se puede imaginar. Que explique Daniel Ortega por qué mandó a sitiar Naciones Unidas el día de hoy. Por qué, a pesar de que ya nos estamos acostumbrando a que nos tienen prácticamente cercados en nuestras oficinas del CENID, por qué hoy extendió su acoso militar. Hoy estaban como ocho patrullas y más de no sé cuántos policías extendidos a ambos lados de la calle. A nosotros eso no nos van a intimidar, no nos van a intimidar y seguiremos acompañando al pueblo de Nicaragua a defender sus derechos y nosotros defendiendo nuestro derecho a defender derechos. Que fíjate Carlos Fernando que es un derecho que no lo estamos inventando, no es una atribución que nos estamos tomando. Es un derecho establecido en la Declaración de Defensores de Naciones Unidas que también está cumpliendo, cumplió el día 9, el día de ayer, 20 años de haberse aprobado. Y el artículo primero establece que toda persona individual o colectivamente tiene el derecho y el deber de defender derechos. Y la primera relatora sobre defensores de derechos humanos que hubo en Naciones Unidas, Ina Gilani, lo declaró como un derecho humano autónomo, el derecho a defender derechos. Y lo vamos a seguir haciendo. Esta marcha se ha convertido en una tradición, se ha hecho durante más de una década. En algún momento las autoridades, ya sea del gobierno anterior, del ingeniero Bolaño o del mismo Ortega, en sus dos periodos habían objetado, prohibido, intervenido la posibilidad de que la gente marchara por los derechos humanos. No, fíjate que con el ingeniero Bolaño no tuvimos ningún obstáculo que yo recuerde. Siempre se otorgaba la autorización, porque nosotros siempre hemos sido muy cuidadosos. El artículo 54 de la Constitución establece el derecho a marchar. Y los derechos no tienen límite, pero hay derechos que se pueden suspender, que se pueden limitar. Y al decir el artículo 54 que se ejercen de conformidad con la ley, establece prácticamente una facultad a un órgano, que es la policía, que debía actuar de conformidad con la ley y no basarse en esa posibilidad legal que tiene en la ley 278 para ejercer una prohibición para octaculizar. Definitivamente nosotros siempre habíamos hecho, convocado a esta marcha, ateniéndonos a la ley e incluso rindiendo la fianza que nos pedían. Cuando ya llegó Daniel Ortega al poder, empezamos a tener obstáculos, pero no de este tipo. Y no a partir de que estaba Minta Granera. Después de que cuando convirtieron prácticamente en la no jefe de policía a Minta Granera, es que ya se empezaron a tener recordatorios, retardatorios y cosas por el estilo. Pero siempre la habían dado y se rendía a la fianza de ley. Esta mañana, le decía, las autoridades hicieron su propia celebración de los derechos humanos en un acto en el que no se habló ni de presos políticos, ni de represión, ni de masacres, ni de matanzas, sino de un gobierno que a través del Ministerio de Salud, de Educación, de Gobernación y de otras autoridades, es un ejemplo mundial de cumplimiento de los derechos humanos. ¿Cómo se ve eso? Usted que ha tenido la experiencia reciente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el alto comisionado de Naciones Unidas, ¿cómo se ve esa autoproclamación del gobierno? Precisamente se ve como un discurso falso. Como un discurso falso y los diferentes voceros de los organismos de la Comisión Interamericana, como de los diferentes voceros de la Comisión Interamericana, como de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, han sido absolutamente explícitos. Y por ejemplo, ya en el intercambio, en la audiencia que reciente tuvimos en la comisión con los comisionados y con los relatores, se ve, está una preocupación grandísima por la situación del derecho a la salud y del derecho a la educación en Nicaragua. O sea que los hechos están contradiciendo y desmienten a cada momento esas autoproclamas de ser defensores. La única forma como Daniel Ortega puede celebrar y conmemorar los derechos humanos que le duele, le trastorna esa palabra, es con ese despliegue militar intimidatorio y amenazante que usó el día de hoy. Esa fue su conmemoración. Eso es lo que le sale de aquí. Eso, no lo que fueron a decir su vocero falsamente a la Asamblea Nacional, donde también trataron de vender la imagen de Bonachón, que algún periodista le puso el Bonachón, de que van a hacer, en vez de usar los canales legales, los análisis que corresponden al Poder Judicial y a otras instancias, de hacer los análisis correspondientes para otorgar indultos contra arreos comunes, ahora anunciaron un perdón presidencial para mil privados de libertad. Vamos por parte. Cada año uno está acostumbrado a que en diciembre en la Asamblea Nacional llega una propuesta, no sé si es del Ministerio de Gobernación o del sistema judicial, en efecto con una propuesta para que se indulte arreos comunes que ya sea por razones de salud, porque cumplimiento de periodo, quedarían en libertad. ¿En qué cambia ese procedimiento, que es el que se ha utilizado siempre con lo que anunció hoy la Ministra de Gobernación? Bueno, cambia en lo siguiente. En primer lugar, de que no se hace ninguna investigación. Ya el año pasado se vio algo parecido, donde incluso muchos parientes de víctimas que habían sido afectados por los delitos que cometieron muchos de los indultados, así en la forma de perdón, habían logrado. Entonces, para poder otorgar un indulto normal y corriente, tiene que realizarse el procedimiento establecido en el Código Procesal Penal. Y esto tiene todo un trámite e incluso los mismos diputados tienen la facultad para proponer por iniciativa, pero tiene que someterse a un escrutinio de carácter judicial, a ver si se cumple con todos los requisitos legales, términos de estar detenido y después con dictámenes emitidos por los sistemas penitenciarios para analizar la conducta y el comportamiento del reo. No es así porque yo soy bonachón, voy a hacer propagandísticamente poner en libertad a mil personas, que como te digo, la experiencia del año pasado ya fue bastante traumática. O sea, esto ahora va a ser de dedo por parte del Ejecutivo. Así va a ser. Ahora, eso no cambia en nada o cambia en algo la situación de más de 565 presos políticos y entiendo que hay otros 60 que están en proceso de corroboración para indicar dónde se encuentran. Hago nuevamente esta aclaración porque ayer en el reportaje del programa de televisión esta semana que presentamos hablábamos de 565 presos basados en la investigación también que ha hecho el CENID, pero que hay más de 60 y posiblemente son muchos más que todavía no se sabe dónde están. Es que la situación de los reos políticos, aunque Daniel Ortega le quiera llamar delincuentes, son reos políticos, sí asciende a la cantidad aproximada de 565. A veces varían, pero por una decena, una cosa así, porque los están moviendo y lo cambian y las situaciones jurídicas de ellos son diferentes. Hay allí incluso un número determinado de personas que en ese momento no recuerdo, de presos políticos que están sin siquiera, tienen dos o tres meses de estar presos ilegalmente, privados de libertad y no los han puesto ni siquiera a la orden de los tribunales de justicia. Hay otros que están procesados, ya bajo proceso, hay otros que están con la casa por cárcel, hay unos pocos que han sido liberados y hay otros que es un caso dramático y terrible de que han sido absueltos por los tribunales de justicia, de esta justicia, y la policía se niega, no es la policía, la policía y el sistema penitenciario se niegan a ponerlos en libertad. ¿Cómo reacciona usted ante la iniciativa de los familiares de los presos, el Comité de Presas y Presos Políticos, retomando la tradición de la lucha nacional para proclamar y demandar una Navidad sin presos políticos? ¿Eso es una iniciativa política o es algo que usted cree que puede realmente producir un resultado? No, debe producir un resultado. Esta es una demanda histórica, es parte consustancial a la lucha por la liberación de Nicaragua en sus diferentes etapas, porque ahorita tenemos que tener conciencia, Carlos Fernando, que a Nicaragua tenemos que liberarla nuevamente. Eso ha sido un elemento consustancial a la lucha por la liberación de Nicaragua, la libertad de los presos políticos en Navidad. Eso se ha usado en diferentes momentos. De eso se benefició el propio Daniel Ortega, Tomás Borges y muchos otros en diferentes momentos que luchamos por ellos, porque pasaran la Navidad en sus casas. Entonces, esto es una cosa que nosotros como Organismo de Derechos Humanos esperamos que toda la población pueda respaldar desde lo más profundo de su alma, desde lo más profundo de sus posibilidades, de seguir resistiendo con firmeza, respaldar esta lucha, una Navidad sin presos políticos. Y si este hombre, el presidente, quisiera ganar algún mínimo, algún centímetro de espacio, en un espacio que ya lo tiene perdido, debía de incluir, aunque no me gusta el revoltijo que pusiera a darse, en ese anuncio a los 500 y tantos presos políticos que tiene injustamente detenidos. Ahora, ustedes como CENID en este momento tienen impedimentos para poder realizar su trabajo. También lo tiene la CIDH. La ONU fue expulsada del país. Ahora sí habla de que existe alguna posibilidad de que regresen. ¿Cuál sería la base de ese regreso del alto comisionado desde las Naciones Unidas? Sí, bueno, la obstaculización para los organismos defensores de derechos humanos nacionales, específicamente el CENID, viene desde hace mucho tiempo. Prácticamente ya hemos conversado que no hay acceso a las cárceles, nos han hasta echado prácticamente de las instancias judiciales, no nos dan respuesta. Las versiones que tenemos, la información que tenemos, es la que nos dan las víctimas. Ya todo el mundo conoce cuáles son las obstaculizaciones que tienen los encargados, los del MECEMI, del Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua, mecanismo que estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo mismo el GIEI, han estado trabajando con muchas limitaciones y ha tenido prácticamente a la voluntad de los que quieran ellos conceder. Estos son unas limitantes. Ya viste cómo, por ejemplo, expulsaron, porque no se llama que se le terminó el periodo, expulsaron definitivamente a la Comisión de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas. Todos esos son evidencias de que en Nicaragua no solamente se violan los derechos humanos, sino que se persigue a los defensores de derechos humanos. Pero le preguntaba de que si es posible o no que regrese la ONU. Sí, nosotros precisamente en Washington estuvimos reunidos con altos representantes de la Oficina del Alto Comisionado y aparte de esa reunión bilateral participaron de manera excepcional. La representante regional, Marlene Alejo, de la Oficina del Alto Comisionado, participó en la audiencia y fue muy explícita. Y precisamente la política de la Oficina del Alto Comisionado es mantener canales de comunicación abiertos para buscar cómo incidir en los gobiernos, en este caso el de aquí, para buscar cómo se les permita. Ellos están pidiendo el regreso, gestionando el regreso, pero las declaraciones de la Alta Comisionada, Michelle Balleré, fueron muy claras. Estamos, necesitamos regresar, queremos regresar si se prestan las condiciones necesarias. O sea que el gobierno tiene que comprometerse, aunque yo no sé quién puede creer ahora con cualquier compromiso que ellos tengan. Y yo te quería decir, Carlos Fernando, que la obstaculización, la persecución en contra de los defensores de derechos humanos es el grado máximo de una violación, de un gobierno violador de derechos humanos. Si ya no dejan actuar a quienes son capaces de defender los derechos humanos, entonces es grave. Y además de, en general, y además es muy grave para los defensores, porque yo recuerdo hace mucho tiempo, hace más de veinte y tantos años, cuando se estaba formulando el proyecto de declaración sobre defensores, que Agnistía Internacional, que es otra de las organizaciones no gubernamentales que está muy empapada de la situación de Nicaragua, hizo una publicación, ¿Quién defiende a los defensores? Que planteó prácticamente las bases para la aprobación de la Declaración de Defensores. Gracias, doctora Núñez. Nuestro reconocimiento a usted como presidenta del CENID, a todo el equipo que la acompaña, y a los defensores de derechos humanos de otras organizaciones, por la labor que están haciendo en un país donde precisamente son los primeros perseguidos por parte de un régimen violador de derechos humanos. Gracias. 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 Gracias.